¿No vas a salir de lejos? Bien, bien, bueno, ahorita solamente estoy pensando en recuperarme y poder llegar luego. ¿En cuánto acuerdos del partido? ¿Qué le quiere decir, Sergio? No, no, lo más rápido posible. ¿En cuánto acuerdos del partido? ¿Qué le quiere decir al Sergio? No, nada, mis compañeros saben que los apoyo al 100%, que estoy con ellos y que, bueno, sé que van a dar lo mejor y sacar el partido adelante. ¿Qué tan complicado ha sido para el Mies? No, muy difícil, pero bueno, son cosas que pasan y tenemos que asumirlas como algo. Gracias. Gracias.